¿Usted sabía que existe una ley que indica que los deudores morosos de cuotas alimentarias ya no podrán comprar ni vender inmuebles en Colombia? Pues esto ya está empezando a funcionar en nuestro país y no lo explica el abogado Jimmy Jiménez. A través del Redam, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ley 2097 del año 2021, se establece que esos padres que están incumpliendo el pago de cuotas alimentarias ahora no solamente tendrán la sanción de carácter penal por el delito de inasistencia alimentaria o de carácter civil a través de los procesos ejecutivos de alimentos ante los jueces de familia, sino que además tendrán diferentes sanciones cuando terminen siendo incluidos en el Redam, ese data crédito de los padres que no pagan cuotas. Ese papá o mamá que tiene deudas alimentarias no podrá comprar y vender inmuebles en Colombia. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos, Redam, es un mecanismo de control creado por el Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021 con el objetivo de garantizar el cumplimiento de aquellos padres que han desatendido su obligación alimentaria y que han acumulado hasta tres meses sin pagar. Pues mire, las notarías del país ya comenzaron a solicitar el certificado de esta entidad, la cual establece que la persona no se encuentra registrada como deudor por concepto de alimentos. A nivel notarial estableció que las personas que quieran enajenar un bien, el notario tiene la obligación jurídica de solicitar y aportar el certificado de registro de deudores morosos con el fin de su otorgamiento. Las que están en trámite deben tener el mismo recorrido. Este documento hará parte de los requisitos necesarios para poder iniciar un proceso de compraventa de un inmueble en el país. Ustedes se preguntarán qué pasará con las personas que ya se encuentran en proceso de compraventa y no tienen el documento al día, pues si su trámite se encuentra radicado ante una notaría a la espera de que se protocolice a través de escritura pública, no aplicará esta nueva reglamentación debido a que los procesos previos se debía aportar solo una declaración juramentada manifestando que no se tiene deuda por concepto de alimentos. El panorama es diferente a partir de ahora. Quienes planean iniciar una compraventa de un bien raíz, pues será obligatorio este documento ante la notaría. ¿Cómo obtenerlo? Pues solamente deben realizar la inscripción en la página del Reddam, la cual tiene toda la información de las personas y en donde los jueces y la comisaría de familia ordenan la inscripción de los morosos. Después del registro en la página se puede descargar el certificado para tenerlo listo, para tener listo este documento a la hora de comprar o vender algún inmueble en Colombia. Gracias. 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 Gracias.